Me llegó un texto que me quiere ver Y aunque a veces pasan los meses y no sé de ella Siempre vuelve y se pierde, quiere serle fiel Soy el que busca cuando se deja Viene y me usa y vuelvo a caer Me hace pecar siempre que se trepa Que si me me pega ser pirueta De tu copa enseña alguien a su libreta Cuando esta pelea me llama pa' que le meta Me hace pecar siempre que se trepa Que si me me pega ser pirueta De tu copa enseña alguien a su libreta Cuando esta pelea me llama pa' que le meta Encima se trepa Mala barrita pega ser pirueta Baby no estoy en amor a los Romeo y Julieta Se ponen cuatro, me tienta y me reta Se que te gusta fumar, yo trago una libreta Se sabe todas las de Chencho Se graba pa' los historys y se pasa ando menchon Mi amor al que se ponga menso La movie se la ponemos en suspenso Y si contigo comienzo a perrear no pienso parar Ey, ey, única no la pueden comparar Yeah, yeah, de esto nadie se puede enterar Me veía que en el VIP no pudo esperar Se tomó unas flambes Quiere que yo se le eche adentro Me dice yo sé de esto, lo tiene a todo sediento Ella sabe que está solida como el cemento De casualidad me la llevo a mi apartamento Dale óptica a esta ropa que estoy dándole vitrina Y timpano a esta música que suena en tu bocina Tú estás clara que se ven de cara como gasolina Aquí se mata la liga dentro y fuera de la cabina Y esta noche yo salgo pa' la calle sin pretexto Tú gaste mami a que tuya yo te lo apuesto Y cuando está contigo nunca la llamo, no la molesto Al otro día cocinando en casa con mi boxer puesto Me hace pecar siempre que se trepa Que si mami pega ser pirueta De tu copa en señal llena su libreta Cuando está pelea me llama pa' que le meta Me hace pecar siempre que se trepa Que si mami pega ser pirueta De tu copa en señal llena su libreta Cuando está pelea me llama pa' que le meta Cuando está sola me llama y me dice papi Ven y búscame que estoy solita aquí Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti La disco la convertimos en un ring Lista pa'l hangueo, lista pa' perrear El booty gigante me puede matar Space Jam, le gusta el Rakata Un tequila strike y dale rap a Pam Pam Ella se prendió, se transformó Cuando un trago va en la disco mi nena se dio Aquí es la matadora si le ponen el dembow Róbate el show, la reina del flow Ella volvió y sin mucho preámbulo Se trepa encima y formamos un espectáculo Quiere que le dé hasta dentro del vehículo Estamos juntos pero no tenemos título Desde la primera vez que lo hicimos en su cuarto Ya hemos hecho unos cuantos Por eso es que me tiene primero en sus contactos Y vuelve de vez en cuando Cuando se trepa Ella se queda Me hace pecar siempre que se trepa Que si me me pega a ser pirueta De tu copa en señal llena su libreta Cuando esta pelea me llama pa' que le meta Me hace pecar siempre que se trepa Que si me me pega a ser pirueta De tu copa en señal llena su libreta Cuando esta pelea me llama pa' que le meta Rich Music